Extra Urgente El patriota afirma que el fiscal de distrito de Manhattan está buscando otro testigo más Cruz presenta enmienda que limita a los jueces de la Corte Suprema La campaña del patriota recaudó la friolera de 1.5 millones desde sus reclamos de arresto Extra está sucediendo ahora El presidente patriota afirmó que el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Brock está tratando de encontrar otro testigo antes de presentar cargos en su contra luego de que varias personas testificaran frente a un gran jurado en los últimos días No había hecho negativo Asunto, error de contabilidad o delito menor No, nada aparente de las no realidades ahora probadas de Michael Cohen Una persona condenada Y la gran probabilidad de un hecho negativo en mi contra Escribió el patriota Entonces, después de que el respetado abogado de Cohen me instó ayer con el caso en mi contra totalmente desaprobado ¿Por qué el fiscal está buscando otro testigo? Síndrome de trastorno del patriota El patriota se refería al testimonio proporcionado por Cohen Su antiguo abogado, que fue condenado por varios cargos federales Después de declararse culpable en 2018 Y el ex asesor legal de Cohen, Robert Costello Durante una conferencia de prensa en Manhattan Costello afirmó que testificó frente al gran jurado Y dijo que intentó desacreditar a Cohen como testigo Alegando que carece de credibilidad Días antes de eso El patriota escribió en el sitio web de redes sociales Que recibió la noticia de que podría ser acusado esta semana Anteriormente, dijo que la acusación llegaría el día martes Mientras que informes de medios no confirmados Afirmaron que podría llegar tan pronto como ayer jueves La oficina de BRAC no ha emitido una declaración pública Sobre si otro testigo testificaría ante el gran jurado Desde la declaración del patriota durante el fin de semana La oficina de BRAC no ha hecho comentarios públicos Sobre la investigación Y no ha respondido a las peticiones de comentarios de los medios Fuentes anónimas también dijeron a los medios de comunicación Que el patriota podría ser acusado de clasificar erróneamente Un pago a la actriz de entretenimiento para adultos Stormy Daniels durante la campaña de 2016 El patriota ha negado haber tenido una aventura con Daniels Cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford Y ha negado haber actuado mal en el caso de 7 años Este fin de semana, Cohen dijo a los periodistas Que la oficina del fiscal de distrito le pidió que estuviera disponible El día lunes en caso de que los necesitaran como testigo de refutación de Costello El mismo ex abogado de Rudy Giuliani durante su testimonio Después de salir del juzgado el lunes Cohen dijo que no necesitaba más testimonio de su parte Si el comentario del patriota acerca de que la oficina de BRAC Necesita otro testigo Es correcto Probablemente retrasaría la resolución del caso Si el gran jurado vota sobre una acusación Podría hacerse pública en unas pocas horas O podría mantenerse bajo sello durante días o semanas En repetidas ocasiones En la red social del patriota Instó a BRAC Y dijo que el fiscal del distrito demócrata Está actuando de manera abiertamente política Y no se enfoca en el aumento de los hechos negativos En la ciudad de New York en los últimos años En una rara declaración pública emitida el día lunes al POS Su oficina afirmó que las afirmaciones Sobre hechos negativos desenfrenados No son ciertas Los fiscales invitaron a Costello A comparecer después De decir que tenía información que socavaría La credibilidad de Cohen Un ex abogado del patriota Que luego se volvió en su contra Y luego se convirtió en un testigo clave En la investigación Del fiscal del distrito de Manhattan Costello dijo que había brindado Asesoramiento legal a Cohen Hace varios años Después de que el propio Cohen Se enredara en la investigación federal sobre el pago En una conferencia de prensa Después de su aparición ante el gran jurado Costello dijo a los periodistas Que se había presentado Porque no creía en Cohen En declaraciones a los medios de comunicación esta semana Cohen cuestionó los comentarios de Costello Y dijo que nunca fue su abogado Costello actuó brevemente Como asesor legal de Cohen Después de que el organismo EFE Allanara la casa y el departamento de Cohen En 2018 En ese momento Cohen Estaba siendo investigado Por evasión de impuestos Y por pagos que ayudó a orquestar En 2016 Si quieren perseguir al patriota Y tienen pruebas sólidas Que así sea Dijo Costello A los periodistas el lunes Pero Michael Cohen Está lejos de ser Una evidencia sólida Aunque el patriota ha dicho Que podría ser acusado esta semana Un portavoz del patriota Dijo a los medios de comunicación Que no había sido notificado Formalmente de los cargos Mientras tanto El presidente patriota Ha indicado que seguirá haciendo campaña Si es acusado Y tiene su primer mitin programado Para fines de este mes En Huaco, Texas A medida que la investigación de New York Avanza hacia su conclusión El patriota enfrenta otras pesquisas En Atlanta y Washington El patriota ha descrito Ambas investigaciones Como cacerías de brujas Con motivaciones políticas diseñadas Para descarrilar Esta tercera candidatura presidencial De otro lado El senador republicano De Texas Ted Cruz Presentó una enmienda constitucional Con el objetivo De evitar que los demócratas Llenen la Corte Suprema A limitar el banco a nueve escaños Su propuesta consolidería La actual mayoría conservadora De 6-3 En los próximos años Y crearía un nuevo obstáculo Para personas Que propongan una expansión De la Corte Similar al intento Del expresidente Franklin Roosevelt En 1937 Cruz había presentado previamente La enmienda en 2021 Esta vez cuenta con el apoyo De varios senadores republicanos Incluidos Los miembros principales Mike Lee de Utah Y Chuck Wesley de Iowa El esfuerzo por llenar La Corte Suprema Y convertir a los jueces En políticos Con túnicas Deslegitimaría Y destruiría Una de las instituciones Más importantes De Estados Unidos Dijo el senador republicano John Neely Kennedy De Luciana Uno de los patrocinadores Del proyecto de ley El Congreso Debe proteger Al Poder Judicial De la conveniencia política Salvaguardando Su estructura actual Agregó La medida se produce A raíz De un renovado esfuerzo Por expandir La Corte Por parte de activistas Demócratas Luego de la decisión De la Organización De la Salud de Mujeres Dubs vs. Jackson Que anuló El derecho constitucional Al no nacimiento Con una gran mayoría Republicana De 6-3 La Corte Suprema Está demasiado sesgada A favor de los intereses Especiales Y los políticos republicanos Argumenta Demand Justice Una organización liberal Sin fines de lucro Enfocada en reformar El sistema judicial Estadounidense Agregar cuatro escaños Es la solución Concluye el grupo Y señala que el Congreso Puede cambiar El número de jueces En la Corte En cualquier momento Con una simple ley Aún así Un medio señaló Que las principales Figuras demócratas Han dudado En expandir la Corte Joe se opuso Firmemente El año pasado En el punto álgido Del descontento En torno a Dubs Ampliar la Corte Eso es algo Con lo que Joe No está de acuerdo Eso no es algo Que él quiera hacer Aseguró La secretaria de Prensa De la Casa Blanca Karine Jean-Pierre Si dos tercios Del Congreso Aprueban La medida de Cruz Entonces Iría a los estados Para su posible ratificación Entonces La enmienda Tendría que estar Respaldada Por las tres cuartas Partes De las legislaturas Estatales O convenciones De enmienda De otro lado La campaña De 2024 Del presidente patriota Ha recaudado La friolera De 1.5 millones De dólares En contribuciones De base Desde que publicó En línea Que podría ser Arrestado por el fiscal De distrito De Manhattan Los mensajes iniciales Del presidente Criticando a la oficina Del fiscal de distrito De Manhattan Altamente política Y su llamado A los simpatizantes A protestar Recuperar nuestra nación Se amplificaron De inmediato En informes continuos De los medios Y declaraciones De sus aliados Y simpatizantes El patriota Tampoco se rindió Ni tampoco su campaña A pesar de que el martes Llegó Y se fue sin su arresto Instó a Bragg Daniels Y Michael Cohen Su antiguo abogado Y reparador Que se convirtió En un testigo estrella En la investigación A sus 5 millones De seguidores En su red social Mientras suplicaba Que no hizo nada malo Y caracterizaba La investigación Como otra cacería De brujas Eso estaba interfiriendo En una elección presidencial Agregó el medio La campaña Del patriota También ha estado Enviando correos electrónicos De recaudación De fondos Una vez más Estamos presenciando El colapso total Y absoluto Del sistema De justicia De Estados Unidos Pero muy pronto El presidente patriota Regresará A la Casa Blanca Para restaurar La verdadera justicia En Estados Unidos Proclamó Un correo electrónico Enviado Por su campaña El día lunes Por supuesto No será Una hazaña fácil Nos enfrentamos A un sistema Que utilizará Todas las herramientas A su disposición Para derrotarnos Pero con el apoyo De patriotas Como ustedes Escribiremos La mejor historia De recuperación Estadounidense En la historia Y salvaremos A nuestro país Dijo El gran jurado De Manhattan New York Que escuchará evidencia En la investigación Contra el patriota Fue cancelada Para el día de ayer El caso Involucró El presunto papel Del patriota En los pagos De dinero secreto A la estrella De cine para adultos Stormy Daniels Antes de los comicios En 2016 Supuestamente Para mantener A Daniels En silencio Sobre una supuesta aventura Con el patriota La razón Del aplazamiento No quedó clara De inmediato El gran jurado Generalmente Se reúne Los días lunes Miércoles Y jueves Dijo una de las personas Allegadas con el asunto Y escuchó a los testigos A principios de esta semana Informó un diario